Ay YouTube, lo que tú fuiste y lo que eres. Muchos coincidirán conmigo en que el YouTube de hace muchos años no es el mismo YouTube que ahora. Yo subí mi primer vídeo hace 11 años. Increíble. Este era el vídeo. Y al salir como ganador me dieron el kit de desarrollo teóricamente profesional, con lo cual yo estoy compilando con eso, pero cada uno compilamos con cosas totalmente... Poco a poco fui subiendo vídeos un poquitín distintos, no simplemente vídeos de otra gente, como era el primer vídeo que subí, no lo grabé yo, eso era un vídeo que yo quería guardar y tener como... bueno, esto quiero tenerlo guardado en mi canal para que no se olvide nunca este contenido. Luego tal vez yo diría que si contamos 11 años no, pero el primer vídeo que yo subí yo grabando creo que fue hace nueve años o ocho en el mismo canal, que no es este, el de ahora, sino otro canal que yo tenía. Y claro, antes no sé cuántos de vosotros... bueno, según las estadísticas la mayoría de vosotros estáis entre los 28 y los 35 años, así que más o menos como yo. Los que sois más jóvenes conocéis el YouTube actual, que es de gente jugando a videojuegos y gente diciendo muchas chorradas, las mismas que estoy diciendo yo ahora mismo, pero antes YouTube consistía en simplemente subir un vídeo y ya está, no tenías que hacer nada ni pensar nada, simplemente tenías tu contenido. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de grabar vídeos cuando yo subía en bicicleta a las montañas y los publicaba o cuando hice mi viaje. Ese tal vez fue el vídeo que yo más me trabajé por aquel entonces cuando yo viajé a Japón, que de hecho yo creo que... tal vez... no sé si lo podréis ver entero pero os dejo aquí parte del vídeo. Y eso era yo antes de ver el vídeo que me hacía en bicicleta. Y eso era yo antes de ver el vídeo que me hacía en bicicleta. Antes, cuando tenía el otro canal. Simplemente, como mucha otra gente, subía vídeos a internet sin pensar en más que, bueno, subir cosas que me apetecían. Y ahora, evidentemente, es otro rollo. ¿Y por qué es otro rollo? Porque, bueno, te das cuenta de que hay gente que gana mucho dinero, te das cuenta de que hay gente que crea contenido mucho mejor, de mucha mayor calidad, prácticamente profesional, bueno, sin el prácticamente profesional, superando, en muchísimos casos, al contenido que puedes ver en la televisión. Y todo cambia y todo te influye. Igual que me ha influido a mí. Si no, yo no estaría haciendo este tipo de canal. Pero yo, eso, simplemente quería decir que no llevo poco tiempo en YouTube, llevo mucho tiempo en YouTube. Otra cosa es que el contenido que yo publique a día de hoy, o que yo esté publicando ahora, pues sea ligeramente distinto, que no sea tan crudo. Claro, yo hago la traducción de RAW, R-A-W, que sería en plan como el contenido tal cual, que lo subías por aquel entonces a YouTube y ya está. Y te da igual todo. Simplemente subías un vídeo sin intención de nada. Porque no te pensabas que iba a verte gente, ni muchísimo menos. Tú lo subías y ya está. Si acaso lo compartías con algún amigo o algún familiar, pero ya está. Y a día de hoy la gente mira YouTube más que ve la tele. Es un hecho. Por eso el contenido que yo hago ahora mismo, pues es un poquitín más cuidado, se podría decir. ¿Y por qué hablo yo de esto? Pues porque hace unos días una persona me preguntó, oye, ¿por qué subes vídeos a YouTube? ¿Y por qué tienes un blog? ¿Y por qué tienes Twitter? Es tan sencilla la pregunta como que la respuesta es porque me gusta. No tiene más explicación. El primer vídeo que yo subí así un poco más profesional en este canal era de, yo soy el youtuber más original del mundo o algo así, donde explico un poquitín este tema. Y el caso es que, sí, el dinero es a día de hoy lo que la mayoría piensa, incluso yo, pero también es cierto que a mí me gusta grabar vídeos. O sea que hay mucha gente que graba vídeos pensando en el dinero y no pensando en que le gusta grabar vídeos, sino que tal vez de manera inconsciente piensa que le gustan pero en realidad lo está haciendo de manera automática. Graba cosas para hacerse famoso. Sí, eso está muy bien, pero si no te gusta realmente lo que haces y no te interesa comentar cosas, hablar de cosas, compartir como es lo que me gusta a mí, compartir con todos vosotros el contenido que yo estoy creando, pues hombre, yo lo veo un poquitín aburrido, ¿no? Quiero decir, para qué simplemente estar grabando todos los días un vídeo como juegas a un videojuego si nadie te ve o si los que te ven no comentan o si es el mismo contenido que hacen otros y yo por eso no grabo tampoco muchos gameplays porque básicamente yo no copio demasiado lo que hace el resto de gente, sino que por casualidad, ostras, tengo este juego. Ah, me gusta, juego un poco. Ah, pues creo que igual lo puedo grabar porque esto me parece interesante, pero esa situación que se da muy pocas veces es esta parte del porcentaje del canal, ¿por qué? Porque esto es lo que a mí me llega a interesar, el grabar ese contenido. A mí lo que me interesa más es grabar chorradas como las que estoy haciendo ahora mismo, contar estas historias o decir lo que me pasa o a veces cuando estoy por la calle enseñaros alguna tontería que otra. Y si le gusta la gente, bien. Si no le gusta la gente, perfecto. Es que me da exactamente igual, lo creáis o no. Ahí está yo creo que una de las bases de un buen canal, que no te importe, no que no te importe, pero que de ninguna manera te afecte a tu contenido lo que la gente pueda decir, porque todos sabemos que hay gente muy chunga y muy mala y terrible en el mundillo de internet, que siempre te calificarán como un idiota, un feo, un gordo, un flaco, un cojo... Siempre habrá gente mala. Así que yo paso literalmente de todo el mundo y creo un contenido que a mí me gustaría ver y disfrutar. Si no, ¿por qué lo hago? No, básicamente porque me gusta hacerlo. Me apetece contar estas historietas interesantes. Y ahí está el tema. Desde hace 11 años que descubrí YouTube y dije, esto me gusta. Y es que desde entonces, literalmente, desde entonces no he parado nunca de subir vídeos. Nunca. Otra cosa es como desde hace cuatro meses que lo hago ya en una base de... Creo casi siempre, de momento, todos los viernes, sin pausa. Eso ya es otra historia. Pero yo he estado subiendo vídeos siempre, desde hace 11 años. No es que hace 11 años subiese cuatro vídeos y haya hecho una pausa de cinco años y luego he vuelto a retomar YouTube. No, yo siempre he estado muy contento con YouTube y me gusta mucho, disfruto YouTube. Es una plataforma impresionante, impresionante. Es genial. Puedes disfrutar. Es lo que yo les decía hace mucho tiempo a mis padres que decían, siempre estás con internet, siempre estás con internet. Y digo yo, es que la caja tonta es literalmente una caja tonta que te cuenta las historias, es decir, la televisión me refiero, que te cuentan las historias que ellos quieren. Te hacen como creer que tú puedes seleccionar el contenido, es verdad, cierto, pero no tienes la libertad de internet. No puedes seleccionar en internet. Yo ahora mismo puedo buscar pirámides de Egipto y me puedo tragar miles de documentales de Egipto o información sobre Egipto. O decir, ¿cómo hacer una patata frita? Y buscas eso. Es decir, consumes lo que a ti te apetece y ahí está la grandeza de YouTube, que tú consumes lo que tú quieras. Y si hay gente a la que no le gusta mi canal, no se van a suscribir y no van a darle al like, le van a darle al dislike. Perfecto, porque ahí está la gracia de que tienes que compartir tus, bueno, tus sensaciones. Y está claro que los que me seguís ahora mismo, pues yo creo que igual no os gusta todo el contenido, pero seguramente os guste cierta parte de lo que yo publico y dices, bueno, pues por qué no estar suscrito a este canal o por qué no darle al like o comentar. Es algo que nos gusta a todos. Y ahí está la grandeza de YouTube y por qué llevo yo subiendo vídeos desde hace 11 años y por qué seguiré subiendo vídeos. No sé si regularmente, seguro que habrá algún momento en el que deje de subir vídeos porque esto seguro que tiene un principio, bueno, seguro no, tiene un principio y tiene un final. Pero de momento disfrutad de, o no, de los vídeos que yo voy subiendo porque los hago con muchas ganas y con cero forzamientos, ¿existe esa palabra? Nadie me fuerza a crear este contenido, lo hago porque yo quiero, porque me apetece y lo más importante porque me lo paso pipa grabando estos vídeos chorra. Venga, que vaya muy bien. Chao, chao. Una cámara de seguridad punky.